Vamos a hablar de lo que se dio finalmente ya a conocer, se publicó el nuevo DNU con restricciones a nivel nacional y la cual también la provincia de Santa Fe dio a conocer las restricciones que se van a dar en la provincia de Santa Fe con esta nueva modalidad de convivencia en pandemia y con estrictos protocolos desde ya el día de hoy a la hora cero. Por eso es que en todo el territorio provincial y hasta el 30 de abril inclusive, después veremos qué decisión se toma, rigen estas nuevas normas de convivencia. ¿Qué se modifica? Se establece el aforo del 30%, es decir, las superficies cerradas pueden tener hasta un 30% máximo de ocupación en los establecimientos dedicados a eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos. Esto porque había una duda también acerca de la celebración de las misas, con un hasta 30% de la capacidad allí ocupada. Bueno, de igual manera para cines, teatros, clubes, centros culturales y otros establecimientos afines. Los locales gastronómicos y lo que se tenía mucha duda y ya había incluso un alerta por parte de los titulares de estos eventos, de estos lugares, los gimnasios, que no querían cerrar. Claro, venían en lo que son ahora las firmas digitales, venían haciendo a través de las redes la adhesión de firmas para pedir que justamente no se cierren los gimnasios. Bueno, se van a continuar abiertos, van a poder trabajar con normalidad, pero, reiteramos esto, con el 30% de la capacidad. En este caso, otra de las actividades que se suspenden, las actividades y reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para las personas convivientes y para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados. También se suspenden actividades y reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas. La práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas o que no permita mantener el distanciamiento mínimo de 2 metros entre participantes, con la salvedad en el caso de las competencias oficiales, las que podrán desarrollarse, siempre y cuando cuenten con los protocolos aprobados por las autoridades sanitarias competentes. También se suspende toda actividad, bueno, creo que nunca habían empezado, discotecas. No, no, no. No habían arrancado nunca. No arrancado. Se suspenden las actividades en salones de fiestas y las actividades de salas de juego, tanto en los casinos como en los bingos. Y por otro lado, también para tener en cuenta el permiso para la circulación vehicular en la vía pública, esa es la restricción necesaria para realizar las actividades definidas como esenciales, entre las 0 y las 6 horas, todos los días de la semana. En el caso de los barres, restaurantes y lugares gastronómicos, atención con esto. Claro, no cierran a la hora 23, pero sí no pueden permitir más el ingreso de personas nuevas a la hora 23. Digamos, yo estoy comiendo en un bar, en un restaurante, y son 11 y media, me puedo quedar todavía porque estoy terminando, pero, por supuesto, ya después me tengo que retirar. En tanto, en municipios y comunas, las autoridades pueden disponer para sus distritos, consultando, por supuesto, con el Ministerio de Salud, si ven que aumentan los casos y demás, mayores restricciones, es decir, que a lo mejor no se permita circular a partir de las 10 de la noche, pero lo que no pueden hacer es decir, hasta la 1 se puede circular. O sea, no se puede estirar el horario. Se puede, sí, restringir. Claro. Siempre tengamos en cuenta esto, desde la hora 0 y hasta las 6, únicamente puede circular aquellas personas que son consideradas esenciales y que tienen los permisos de circulación correspondientes. O sea, que otra vez a instalar en el teléfono la aplicación coronavirus, tanto de la Nación como de la provincia, porque es muy probable que en algún control, si circulamos en alguno de los horarios que no están permitidos, lo van a solicitar. Bueno, tengamos en cuenta algo, como fue en el inicio de la pandemia, en 2020, allá por el mes de marzo, a medida que se fue cerrando y restringiendo todo, nosotros que somos trabajadores esenciales, que nunca dejamos de trabajar, había controles en todas las rutas, en todos los pueblos, que justamente te pedían ese permiso de circulación y sin él no podíamos circular. Así que, bueno, es importante tener en cuenta porque se va a actuar de igual manera en lo que es esta nueva etapa, al menos hasta el 30 de abril. Hay que ver qué pasará después de esta fecha, si realmente van a continuar las restricciones o se van a levantar. Todo indicaría de que no, de que va a pasar como el año pasado, que se va prorrogando, prorrogando, prorrogando y ver qué es lo que pasa. Pero bueno, así están dadas las cosas, al menos hasta ahora. Desde hoy rigen estas nuevas restricciones que van a estar, Mariel, hasta el próximo 30 de abril en vigencia. Hay que ver si el Estado Nacional las renueva o las cesa, pero en tanto hay que tener en cuenta que ya la provincia de Santa Fe adhirió justamente a este decreto de necesidad de urgencia de presidencia de la Nación, lo cual, por supuesto, rigen en la provincia de Santa Fe. Dato importante a tener en cuenta. La provincia de Santa Fe está en varias zonas catalogada como zona roja. Y no estamos lejos nosotros porque tanto Rosario como el departamento San Lorenzo está incluido por la gran cantidad de casos que se vienen dando. Entonces no es ajeno esto. No es decir, no, está en el norte de la provincia, no estamos ni cerca, no pasa nada. No, nosotros estamos incluidos en lo que es el departamento Rosario, lo que es el departamento San Lorenzo, no así el departamento Iriondo. Pero claro, hay muchas comunidades del departamento Iriondo que tienen conexión directa con otras tantas del departamento San Lorenzo. Por eso, es cuestión de kilómetros nada más. Y apelando siempre a lo mismo, a la responsabilidad de cada uno. A ser conscientes que tenemos que tener los cuidados que nos están indicando son los que por el momento sirven para evitar contagiarse o por lo menos en gran parte. El uso del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento social, en lugares cerrados, en los lugares de trabajo. Bueno, insistir con que los compañeros de trabajo utilicen el tapabocas. No es una moda, no es una cuestión que va más allá de cualquier cosa, sino que se trata de cuidarnos entre todos. Si yo me cuido, si vos te cuidás, se cuida el que está enfrente mío, bueno, nos vamos a empezar a entre todos a cuidar y vamos a poder mermar un poco los contagios de esta enfermedad.